Esa chica es mi dolor de cabeza Y solo esa se ha adueñado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza Porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza Y solo esa se ha adueñado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza Porque me besa y me hace muy feliz Ando todo atormentado, me puede matar un carro Porque no me doy cuenta el andén Soy un estudiante malo porque me pone en dictada Y siempre me quedo sin responder No puedo pasar de grado, tengo el año emboletado Pensando solo en esa mujer El profe me ha regañado porque me pasó mirando A la chica del pupitre 6 ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy nomás, flaquito! ¡Y pura energía norteña, compadre! ¡Puro satebo el chihuahua, primo! Y el saludo se va a la DJ mona DJ Rigo, DJ niño, échale pato Y esa chica es mi dolor de cabeza Y solo esa se ha adueñado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza Porque me besa y me hace muy feliz Y solo esa se ha adueñado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza Porque me besa y me hace muy feliz Ando todo atormentado, me puede matar un carro Porque no me doy cuenta el andén Soy un estudiante malo Porque me pone en mi calo Y siempre me quedo sin responder No puedo pasar de grado Tengo el año emboletado Pensando solo en esa mujer El profe me ha regañado Porque me pasó mirando Chica del Bopitre seis Música Adiós Adiós